...en otra posición... ...el Colo Ramírez, la primera pelota que toca en el partido... ...entró por Gigliotti, una pelota que vino al área de Nacional... ...y pudo molestado, el tanto abierta, pifió el remate a Balboa... ...y el contragolpe fue letal, Cándido la cambió a la punta derecha... ...vino por el pubista Rodríguez de Bordeaux, metió el furibundo... ...disparo al medio, está por Rossi... ...y el rebote le quedó a Ramírez con el olfato de goleador... ...y con la fortuna que tienen los grandes centros delanteros... ...la pelota le quedó ahí regalada, no perdona... ...como buen goleador que es, le pegó lo primero... ...arrasante abajo y contra el palo, pasa a ganar Nacional... ...gol de Ramírez, anota Ramírez el tanto... ...gana Nacional por 1 a 0, cuando llegamos a los 31 del segundo tiempo... ...no estuvo el defensor, dio pifia, pifia el delantero... ...lo que puede ser el gol del defensor, y en el contragolpe rápido... ...bueno, la primera pelota que toca Ramírez, y es el gol lo que decíamos... ...es el goleador, y por supuesto que iba a entrar del centrofuebal... ...porque esa es la posición del goleador, creo que el delibio era jugador... ...y bueno, el primer gol Nacional, el goleador Ramírez entró e hizo el gol...